Con responsabilidad y objetividad para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. A nombre de Miguel Figueroa en la consola de sonido, René Contreras y una amiga y servidora Nery Mabel Reyes, junto a nuestra invitada en este 25 de noviembre le damos la cordial bienvenida. Inicio de una semana laboral más, cerrando ya casi en la recta final el mes de noviembre, gracias a Omnisport. Aprovecha los días de Pre-Black de Omnisport, visítanos y llévate todo con los mejores precios. Adquiere lo que más te guste, en electrónica, línea blanca o muebles para el hogar, con los mejores planes de financiamiento. Omnisport, solo las mejores marcas. ¿Qué tal, licenciado René Contreras? Muy bien, Nery Mabel, comenzando la semana y precisamente hoy en Punto de Vista, tenemos la presencia de la licenciada Ana Graciela Sagastume López. Ella es fiscal especial contra feminicidios de la Dirección Nacional de la Mujer de la Fiscalía General de la República, pero además también es la coordinadora nacional de la mujer. Bienvenida, licenciada. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar este día tan significativo para el trabajo que estamos haciendo y compartirlo esta mañana con ustedes. Así es, con todas las mujeres. Hoy es el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Es importante este tema. Aquí en CAEL siempre hemos estado pendientes de esta temática porque es importante divulgar lo que sucede en torno a esta dificultad que se presenta en las distintas sociedades del mundo. Declarado por Naciones Unidas como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, su carrera como abogada y en el área de la Fiscalía comienza hace algunos años enfocando esfuerzos hacia este rubro. Primero como la directora de la oficina que se creó en la Fiscalía para atender los casos de violencia contra la mujer. ¿Qué evolución tiene, licenciada, en este trabajo? ¿Cree que las herramientas con las que estamos hoy enfrentando esta situación han sido buenas, eficaces para ir avanzando en controlar las acciones de violencia contra la mujer? Bueno, sí, de hecho El Salvador ha avanzado. Y Fiscalía, obviamente, a la par de las exigencias internacionales, el día que nosotros conmemoramos ahora es un día en el cual los estados deben crear legislación que sirva para erradicar la violencia hacia las mujeres. Entonces, El Salvador ya dio ese paso, tenemos una legislación especializada y a la par de esa exigencia, pues Fiscalía creó unidades especializadas de violencia de la mujer, así como la dirección el año pasado, una dirección nacional, que es una dirección estratégica, es una dirección de acompañamiento a los fiscales operativos a través de todo el territorio nacional. Y Fiscalía está haciendo esfuerzos grandes. De hecho, nosotros ya tenemos una política de persecución penal en materia especializada de la mujer, que eso es un gran avance. ¿Por qué? Porque ya no es una persecución penal a criterio del fiscal, sino que ya son líneas estratégicas trazadas por el titular, en este caso por el señor Fiscal General, que van buscando dar una atención y una persecución penal de acuerdo a las exigencias ante el fenómeno de la violencia de las mujeres. De que hemos avanzado, hemos avanzado. Que necesitamos avanzar más, obviamente debemos hacerlo. Licenciada, hace año y medio que nació la Dirección Nacional de la Mujer, fue creada prácticamente sin fondos. En el proyecto de presupuesto que en este momento estudia la Asamblea Legislativa, ya están considerados los fondos para ustedes para poder trabajar, se necesitan de recursos. Sí, de hecho nosotros ya tenemos un presupuesto etiquetado, así se llama, según la ley especializada, habla que algunas de las instituciones, específicamente fiscalía, debe tener presupuesto etiquetado, específicamente para esta línea presupuestaria de violencia de mujer. Y nosotros en el actual presupuesto que estamos, con el que se está trabajando, ya está etiquetado y el que se está proponiendo también va ya incluido todo lo que es la actividad o los esfuerzos de la dirección. Bueno, que necesitamos más recursos si los necesitamos, porque bueno, ustedes lo ven a través de las noticias, a través de las cifras estadísticas, la violencia de mujer no solo se resume lastimosamente a las muertes de mujeres, a los feminicidios. Tenemos violencia que está en etapas previas, como expresiones de violencia, hay violencia sexual, las tasas de violencia sexual son alarmantes. Y ese es un tipo de violencia a la cual las mujeres están expuestas, por lo tanto los recursos deberían de ser considerados para fiscalía, pues agregarlos más, porque tenemos una parte importantísima que es la persecución penal del delito, la investigación y la persecución penal. Entonces los recursos tienen que estar acorde a la demanda que tenemos, pero lamentablemente tenemos un país con recursos muy mínimos, entonces lo vamos adecuando a lo que tenemos y vamos haciendo esos esfuerzos para la respuesta. Y el fenómeno de la violencia contra la mujer, fiscal, ¿cómo debemos evaluarlo? Usted hablaba de una atención integral, ¿bajo qué criterios, por ejemplo, también no solo en la línea penal, sino también en nuestros patrones culturales, cree que debemos ir evolucionando? Claro, de hecho, si la ONU declaró simbólicamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia para que los estados crearan legislación, es porque la violencia de la mujer está cimentada en los patrones socioculturales de las culturas latinoamericanas, con énfasis en culturas latinoamericanas, no quiere decir que en la cultura anglosajona o europea no tengamos este problema. Grave en África también. Claro, pero como es algo con lo que naturalizamos, con lo que hemos socializado a través de roles y estereotipos de lo que es para un hombre, lo que es para una mujer, entonces la educación es una herramienta estratégica para poder avanzar en la lucha de la discriminación y de la violencia de la mujer. ¿Por qué? Porque si nosotros educamos a nuestros hijos de una manera diferente, haciéndole ver que una niña no es diferente a él, que tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas capacidades intelectuales para poder desarrollarnos en cualquier actividad o carrera, entonces a medida ellos van a ir naturalizando y van a ir tratando de hacer la brecha más corta de diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, si logramos con la educación, creeríamos que va a llegar un momento, que soñaremos que llegue ese momento en que las leyes ya no van a ser necesarias para poder sancionar la violencia de mujer. ¿Por qué? Porque ya no se va a dar esa discriminación, esa clasificación de que por ser mujer no puedes optar a esto o no puedes estar en esto, y tenés que ubicarte en una posición desigual a la posición de un hombre. Sí, porque hablaban hasta incluso sobre las políticas, fíjese, hicieron un foro de democracia paritaria, ¿verdad? Y se quejaban de cómo son tratadas a veces las mujeres que están en cargo de toma de decisión política, hoy con esto de las redes sociales, que es otra forma de violencia que se incorpora con el lenguaje que se utiliza. Claro, lo que pasa es que así como la criminalidad avanza, las tecnologías avanzan, la violencia se adapta al avance tecnológico. Entonces, antes si la agresión era una agresión verbal, yo le expresaba una, así una expresión, valga la redundancia, de discriminación o de menosprecios a usted como mujer, ahora yo lo hago a través de Twitter, lo hago a través de Facebook, a través de Instagram. Entonces, yo voy al avance de la tecnología también adaptándolo a la violencia. Y si lo enfocamos en violencia de mujer, pero hay violencia de todo tipo a través de las redes sociales. Licenciada Sabios, tú me observo en usted una camiseta negra con el color naranja que simboliza esta campaña, que el miedo no te calle. ¿Qué significa eso de que el miedo no te calle? Es una campaña que Fiscalía ha tomado en la conmemoración del 25 de noviembre, del día de la eliminación de la violencia contra la mujer, en el cual estamos haciendo un llamado, de hecho acá dice que el miedo no te calle, a todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia a que se atrevan a denunciar. Que el miedo no las paralice, que el miedo lo que haga es buscar ayuda, que estamos como Fiscalía y otras instituciones esperando esa denuncia para poder nosotros contribuir a que pare esa violencia que está sufriendo esta mujer. Entonces, es parte de la campaña que el señor Fiscal General, el doctor Raúl Melara, ha instalado en Fiscalía y nosotros como parte de su equipo en área de violencia de la mujer, pues la estamos trayendo ahora que se nos da la oportunidad y hemos hecho algunos videos a través de Twitter, algunos mensajes a través de Twitter para que las mujeres logren dar ese paso y buscar la denuncia. Y desde que se crea la dirección en la que usted estuvo al frente también y luego ya como Fiscal para casos de feminicidio, licenciada Zagastume, ¿qué niveles de denuncia tiene usted, algunos registros que nos pueda compartir sobre cuáles son los tipos de violencia en los que las mujeres más presentan denuncia? Fíjese que a nivel de estadística, sin dar números exactos, nosotros tenemos un ingreso de violencia sexual bastante elevado. Siempre, esa es una línea constante que los delitos de violencia sexual no necesariamente tiene que ser violación, desde el acoso sexual, las expresiones de violencia van subiendo y la estadística va en aumento y tomando en cuenta de mujeres desde su niñez, porque las niñas siguen siendo mujeres. No obstante, tienen una protección reforzada por ser niñas, pero tienen su calidad de mujer, por ejemplo, y se toman en cuenta durante los ingresos. También tenemos el fenómeno de las expresiones de violencia en Fiscalía. Cada cierto periodo, tres meses, se vale haciendo un análisis cuantitativo del ingreso de denuncias y el delito de expresiones de violencia, aunque es un delito que viene con la ley desde el 2012, es un delito en el cual las mujeres ya están tomando la iniciativa de denunciar. ¿Por qué? Porque este delito es un delito muy significativo, porque dentro del contexto que describe el legislador, hace ver a mujeres que pueden denunciar por conductas a las cuales estamos acostumbradas, por ejemplo, a la burla, a la burla de nuestro aspecto físico, que estamos acostumbradas a que nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hermanos se burlen de nuestro aspecto físico, y es una expresión de violencia. Exacto, un sobrenombre. Entonces, eso en un contexto uno lo naturaliza y se dice, ah, es un apodo, no me tiene que afectar. Con cariño. Pero emocionalmente sí hay una afectación, porque aquí es lo que se está dañando, es la autoestima de la mujer. Entonces, si se hace en el núcleo más cercano, luego esta mujer permite que en su ámbito público, en su trabajo, también sea discriminada de esa manera. En ese contexto, el legislador toma esas conductas que se consideran que no lesionan tan gravemente un bien jurídico como sería la vida, pero que desde ahí, desde esa antesala, deben ser sancionadas, y dicho, no se permite que las mujeres nos maltraten emocionalmente, diciéndonos que nosotros no estamos acorde al estereotipo de mujer físicamente ideal que la sociedad ha creado. Entonces, desde ese contexto, nosotros vamos viendo que el aumento de esa denuncia en expresiones de violencia, mire, es una buena lectura de decir, las mujeres sí se están empoderando, las mujeres están identificando esas conductas y están diciendo, basta, el miedo no las está callando, y dicen, busco y denuncio porque debo poner un alto. Entonces, quizás en esos dos contextos de las expresiones de violencia y los delitos sexuales es donde tenemos las estadísticas siempre elevadas. Ahora, en el tema de feminicidio, hemos visto una baja significativa de muertes, pero qué bueno que han bajado, pero siempre hay muertes de mujeres. Sí, lamentable. Entonces, lamentablemente, tendríamos que estar celebrando que no tengamos muertes de mujeres, pero todavía tenemos muertes de mujeres. Entonces, en ese sentido, siempre es alarmante, pues es la máxima expresión del odio hacia la mujer, que es el delito de feminicidio. Y hay, por ejemplo, en esto de los feminicidios, algunos casos emblemáticos. Licenciada, ¿cree que se puede... este año hay una reducción en feminicidios? ¿Todavía no tiene algún registro? Sí, sí han disminuido. De hecho, han disminuido el ingreso de... Hasta el 30 de septiembre llevábamos 162 muertes de mujeres. Entonces, hay una lectura significativa porque nosotros el año pasado, en diciembre, cerramos con 385 muertes de mujeres. Entonces, sí, estamos casi culminando, digamos, en el tercer trimestre del año y llevábamos menos de la mitad de lo que se llevaba el año pasado. Entonces, vamos en una lectura en positivo sobre muertes de mujeres. Pero también hay fenómenos de periodo, de tiempo, en el cual se elevan, de alguna manera, las muertes de mujeres. Y entre ellas, pues algunos son calificados como feminicidios y otros como homicidios de mujeres. Y eso le va a pedir, si por favor nos explica, sobre el contexto de un feminicidio y los homicidios de mujeres. Porque siempre, por ejemplo, don Ricardo Sosa, alguien que anda muy involucrado en esto de estadística, dice, hay que tener mucho cuidado, porque no todo asesinato de una mujer es un feminicidio. Claro, fíjese que esa es como un tema bastante discutido a través de las instituciones o de los observatorios que llevan estadísticas e incluyen que todas las muertes de mujeres son feminicidios. Más sin embargo, creo que una de las confusiones es que, de acuerdo a la normativa interna de fiscalía, nosotros tenemos un protocolo de actuación en la investigación del delito de feminicidio. El protocolo y la política de persecución penal nos ordena a los fiscales que todas las muertes de mujeres las vamos a iniciar investigando como que tuviésemos un feminicidio frente a nosotros. Pero a medida que la investigación avanza, nos determina que no estamos en un contexto feminicida, sino que en un homicidio de mujer. ¿Cuál es la diferencia? El legislador nos dice que para que digamos nosotros que estamos frente a un feminicidio, tiene que existir misoginia. El motivo para que se le quite la vida a una mujer tiene que ser misoginia. Y la misoginia es ese desprecio a lo que significa o represente lo femenino, no solamente, pero no es aquel desprecio u odio de decir te odio porque sos mujer. No, hay conductas, esto es conductual. La misoginia es conductual. Por ejemplo, si dentro de un ciclo de violencia, el legislador nos dice va a tener un feminicidio si previo a la muerte se dieron incidentes de violencia. Por ejemplo, en los procesos de violencia intrafamiliar, en donde están durante ese ciclo de violencia, en que agreden, perdonan, agreden, perdonan, y dentro de ese ciclo la mujer desarrolla síndromes. Síndromes que atacan sus emociones, que destrozan su autoestima, y esta mujer no puede salir de ese ciclo de violencia. ¿Por qué? Porque no tiene herramientas emocionales para poder tomar esa decisión, porque tiene dependencias con su agresor. Y entonces eso lo que hace es que esa mujer no pueda pedir ayuda. Y ante esos círculos de violencia a los cuales ella se está enfrentando, viene un día y ese evento de violencia se transforma en la muerte, porque ya el golpe que se le dio ya no fue un golpe en la espalda, no fue un golpe en la cara, sino que fue una lesión con un arma blanca, con un cuchillo, fue tal vez un golpe, sí, que ya traspasó y ya perdió la vida esa mujer. Entonces eso, el legislador dice, debemos ver los contextos en que están sucediendo. Hablamos también de otros síndromes, perdón, de otras causales que el legislador considera misoginia, cuando a una mujer le privan del derecho a la vida o la matan, y previo a la muerte se dio un incidente de violencia sexual. Hay casos en los cuales las mujeres son agredidas sexualmente y el agresor, aparte de violentarle su cuerpo, las mata. ¿Por qué? Porque para él es tan insignificante la vida de una mujer es que yo tomo como una cosa para satisfacerla, y es tan insignificante que aparte que yo la tomé sin su voluntad, yo ahora le quito la vida. Entonces, algunos de esos contextos que no se dan en los homicidios de mujeres, porque en el homicidio de mujeres no le exigen que usted pruebe uno de estos contextos. Entonces, por ahí vamos buscando las diferencias, ya el legislador nos ha dado algunas otras causales. Las 7.24 de la mañana, vamos a una pausa. Hablamos hoy con la licenciada Ana Graciela Sagastume, fiscal especial para casos de feminicidio en la Fiscalía General de la República, y hoy, 25 de noviembre, esta campaña que el miedo no te calle, la promueve la Fiscalía General de la República. Además, habrá una mesa interinstitucional, y como nos ha dicho la licenciada Sagastume, esta campaña está orientada para que las mujeres tengamos valor de denunciar. Ya vamos a conocer cómo interponer una denuncia. No nos cambie, ya regresaremos 7.24. Siempre vamos en busca de la verdad, busca de la verdad, para que usted forme su punto de vista. Ay, si me levanto me truena, si me arrodillo me duele, y si me agacho, ya no me levanto. Ups, al parecer necesitas tomar Green Flex para reforzar tus articulaciones. Green Flex contiene glucosamina, chondroitina, MSN y colágeno hidrolisado, que te ayudan a reconstruir el cartílago, promoviendo tu movilidad y flexibilidad. Además, Green Flex protege y fortalece tus articulaciones, tendones y ligamentos. Toma una dosis diaria de Green Flex, que te dará articulaciones saludables y flexibles. Green Flex, salud, calidad vijosa. Leer detenidamente las instrucciones que figuran en las viñetas del medicamento. Tus datos personales los tiene la Alcaldía, la Unidad de Salud donde pasas consulta, el Registro de Personas Naturales, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Educación, entre otras instituciones. ¿Te has dado cuenta que tu información está en muchas manos? El IAIP trabaja para garantizar la protección de tus datos personales. Instituto de Acceso a la Información Pública, fomentando la cultura de transparencia. CEMEX te ofrece calidad en cada saco y al construir con calidad, seguro te van a recomendar con el vecino y el vecino te recomienda con su hermano y el hermano te recomienda con otro vecino y todo comienza de nuevo. Porque la mano de obra de calidad usa un cemento de calidad. Construye con CEMEX, cemento fresco que cumple con las normas internacionales. Búscanos en Facebook como CEMEX SD o al PBX 2529 8300. Soy hongos y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña con mis hongui amigos comenzaremos a invadirla hasta acelerarnos totalmente de ella. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Aprovecha que llegaron a la despensa de Don Juan las super rebajas de noviembre. ¿Qué pasó, pues, brother? ¿Aprendiendo todavía? Para nada, maestro. Yo respeto que es distinto. No me voy en medio de los carros ni por las aceras. Prevenir es fácil. Maneja solo dentro de los carriles. Dice el Ministerio de Transporte. FONAR. Con Acevi. Gobierno de El Salvador. Dos cucharaditas. Y de ahí voy probando a ver qué tal. No importa. Es como tú lo hagas. Pruébalo con leche en polvo Anchor. A tu manera, sabe mejor. Aviso importante. La leche materna es el mejor alimento para el lactante. Así de molestos pueden ser los síntomas por deficiencia del complejo B, como el hormigueo y el entumecimiento. Con Neurobion y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulta a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. Últimos días del Black Weekend de Walmart. Llévatelo todo a precios irresistibles del 25 de noviembre al 1 de diciembre en las mejores marcas. Vodka Esmirnos Ice 355 ml 4x4,45. Lata Coca-Cola 24 pack a $9,95. Solo en Walmart. El consumo excesivo de las bebidas alcohólicas es dañino para la salud y crea adicción. Te prohíbe su venta a menores de 18 años. El que es listo tiene pisto por dos. Solicita tu pisto listo en Óptima y participa en el sorteo de dos Hyundai Atos 2020, dos motocicletas, 26 pantallas LED y 3,000 premios al instante. Llama al 2121 0606. Óptima. Servicios financieros. Financiamos tu desarrollo. Várituas el 25 de febrero. Dos cucharaditas y de ahí voy probando a ver qué tal. No importa. Es como tú lo hagas. Pruébalo con leche en polvo Anchor. A tu manera, sabe mejor. Aviso importante. La leche materna es el mejor alimento para el lactante. Que pese más la salud de tus hijos. En su lonchera, en lugar de sodas y jugos enlatados, ponles bebidas naturales y agua. Enséñales que en el recreo, en lugar de galletas, dulces o chocolates, deben consumir frutas y alimentos saludables. Practica con ellos actividad física o su deporte favorito para que se mantengan sanos y fuertes. Cuídalos del sobrepeso y la obesidad para prevenirles enfermedades del corazón, hipertensión, cáncer y diabetes. La salud de tus hijos está en tus manos. Un mensaje de Fosalud. Gobierno de El Salvador. Los salvadoreños sabemos que la mejor forma de ahorrar es comprando en Super Selectos con las ofertas irresistibles en los productos que más necesitas en casa, con grandes descuentos y superprecios. Es que en Super Selectos, ahorra siempre. Super Selectos, tu super. Super Selectos, tu super. Términos y condiciones en skyelsalvador.com Contrata a Skype durante este mes y tendrás acceso completo al contenido de HBO por el resto del año. Contrata a Skype Familiar por solo $21,94 al mes, sin impuestos, al 2205-8585. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Venga EPA y aproveche Super Oferta Black. Mesa plegable blanca. Precio anterior, $49,95. Oferta, $39,90. Válido del 22 de noviembre al 5 de diciembre de 2019. EPA. Más opciones al mejor precio. El Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz en el mes de noviembre te ofrece toma de biopsias guiadas por ultrasonido desde 200 dólares. Nuestros horarios de atención, lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábados, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfono de emergencias, 2661-6666. WhatsApp, 7859-7559. Estamos ubicados en Final Novena Avenida Sur y Calle La Paz, San Miguel. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial. En el Grupo Flores y te encontrarás la cerámica moderna para pisos y frases. Del 18 al 25 de noviembre ven al Festival de la Cerámica en todas nuestras tiendas del Grupo Flores donde encontrarás rebajas hasta del 40%. Porcelanita y la moza, no guarda malos olores, no se raya, aguantan zapateados y hasta un piano. Para saber más del Festival de la Cerámica, llámanos al 2667-3454. En el Grupo Flores y te encontrarás todo mundo de colores para decorarlo todo. Los salvadoreños sabemos que la mejor forma de ahorrar es comprando en Super Selectos con las mega ofertas en los productos que más te gustan hasta con el 40% de descuento desde las 3 de la tarde todos los días. Es que en Super Selectos, ahorra siempre. Super Selectos, tu super. Siempre vamos en busca de la verdad. Busca de la verdad. Para que usted forme su punto de vista. Continuamos en punto de vista esta mañana con la licenciada Ana Graciela Sagastume López, fiscal especial contra feminicidios de la Dirección Nacional de la Mujer de la Fiscalía General de la República. Licenciada, la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas de 1993, especifica diversas formas de violencia. ¿Cuáles son esos tipos que aparentemente algunas personas puedan creer que no es violencia? Claro, quizás lo más tradicional es la violencia física, ¿verdad? Y ya está contemplada porque nosotros si no vemos lesiones, golpes, no creemos que hay violencia. La violencia sexual de la que hablábamos anteriormente, la violencia psicológica que creería yo que es la que más daño hace. Un daño emocional, decía usted. Porque va dando una muerte emocional a la mujer. La mujer llega a un momento de no poder reaccionar y su autoestima queda totalmente eliminada, desarrolla síndromes. Tenemos la violencia patrimonial, la violencia económica que nosotros creíamos que no era violencia, pero el hecho de que nuestro compañero, nuestro padre, porque no solo hay que ponerlo en el contexto de pareja, sino nuestros padres, nuestros hermanos, manejen nuestro dinero, que no nos dejen la libre disposición de nuestros bienes si somos herederas. O tenemos bienes y no nos permitan esa violencia también. Y una de las violencias que es bastante novedosa, que es la violencia simbólica. La violencia simbólica que está totalmente ligada a aquellos mensajes, aquellas expresiones, aquellas publicidades que refuerzan el rol del hombre superior a la mujer, que refuerzan machismo, que refuerzan patriarcado, que refuerzan las supuestas inferioridades de la mujer. Entonces, esa violencia, también es importante que el Estado trabaje sobre esta violencia, porque nosotros podemos hablar acá de que tenemos legislación, que tenemos programas, pero si nosotros no educamos y no logramos romper esas, bueno, esas publicidades, se recuerdan acá han existido algunos casos de que se han censurado publicidades, porque estamos cosificando a la mujer, porque estamos hablando que la mujer es una cosa y refuerza ese eje misógino que habla sobre una supuesta inferioridad intelectual de la mujer, que nosotros somos físicamente inferiores a la fuerza de un hombre, que somos moralmente inferiores a los hombres, porque estigmatizamos a las mujeres. Si una mujer es divorciada, la estigmatizamos, porque creemos que es una mujer fracasada, porque no pudo sostener un matrimonio. Pero si un hombre es divorciado, nosotros no lo etiquetamos, sino que al contrario, pobrecito, le fue mal, encontró una mala mujer. Esas son como las expresiones, y vamos viendo la licotomía. Por eso también las familias las que fomentan esa situación. Claro, y entonces por eso son costumbres socioculturales, que se van sosteniendo de generación en generación. Bueno, nuestros adultos mayores nos dan algunos consejos que están basados sobre esa cultura machista y patriarcal. Por ejemplo, si usted tiene problemas en su matrimonio, y busca y dice, miren, yo quizás me voy a divorciar, ¿qué le dice un adulto mayor? Mira, el matrimonio es para toda la vida. Es la cruz que tenés que cargar. Cruz. Es como un valor. Bueno, hay valores, ¿verdad? Yo creo. Y lo vemos, sí. Pero entonces, allí, y yo le digo, allí si yo no voy y ni ataco los valores cristianos, con los que pudimos ser educados, y qué bueno. Pero muchas veces hasta ocupamos y blasfemamos con la palabra de Dios, con la escritura de Dios. Y en muchos cursos voy a atrever a decírmelo, que a veces dicen, mire, pero la Biblia dice que la mujer debe obedecer a vuestros maridos. Así lo dice el texto. Sí, porque así lo dice. Entonces, yo a veces le digo, sí, pero terminamos de leer, porque dice, mujeres obedecer a vuestros maridos, pero también le dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, y como la amó a Dios, su vida por ella. Entonces, si usted ama algo, no lo va a dañar. Claro. Al contrario, va a dar su vida por salvarlo. Entonces, en esos contextos, a veces usamos, blasfemamos, usamos las escrituras para justificar algo que no tiene justificación. Y cuáles son los escenarios, licenciada, por ejemplo, de estos tipos de violencia. Además de estas cuestiones culturales, existe esta figura también del acoso sexual. Y el acoso tiene distintos escenarios. Bueno, uno lo puede sufrir en la calle, en cualquier punto donde uno se mueva. Claro, de hecho, el acoso sexual está contemplado en el tipo de violencia sexual, porque el acoso sexual es toda seña, tocamiento, expresión, verbal o no verbal, que tiene un contenido sexual y que es indeseado para la mujer. Esa palabra es clave. Indeseado. Entonces, vemos los contextos. Puede existir un acoso sexual callejero, que nosotros vamos pasando por la calle y están hombres y desde la mirada, por eso le digo, puede ser verbal o no verbal, porque muchas veces una mirada puede intimidar más a una mujer cuando usted va en una calle, pongo ese escenario, va a una calle, usted observa, yo mujer voy caminando, observo tres hombres parados en una esquina, lo primero que yo voy a pensar es, me van a decir piropos, que se consideran que los piropos son agradables a las mujeres, no, no nos agradan, no nos agradan, nos incomodan. Entonces, ¿qué pienso? En el mejor de los casos que me van a piropiar, pero puedo pensar que me pueden tocar, incluso que me pueden agredir sexualmente. Sí, miren los autobuses o microbuses, y se da el acoso, también tenemos el acoso sexual que se puede dar también en los ámbitos de educación y por eso el Ministerio de Educación tiene que lanzar, de hecho hay una reforma, la ley que habla en el contexto de las universidades, el artículo 21 de la ley fue reformado para decir que las universidades privadas deben tener protocolos de prevención y detención de acoso sexual. ¿Por qué? Porque ahí vamos viendo siempre esa relación desigual de poder que puede existir entre un hombre y una mujer en esos contextos, en el ámbito laboral también se puede dar. No es ajeno, de hecho hay un estudio de la Organización Mundial del Trabajo, de la Internacional del Trabajo, perdón, de la OIT, que habla de los costos, de los costos que tiene el acoso sexual en los ámbitos laborales, porque sufre la víctima y ese sufrimiento de víctima puede ocasionar problemas de salud, que esos van derivados a la red de salud pública y le ocasiona también un menoscabo a la institución donde está porque el rendimiento no va a ser igual, porque van a haber incapacidades y de hecho también dentro de las relaciones de los contextos laborales perjudica porque también se lesionan las relaciones interpersonales entre los compañeros. Entonces vemos que esto no solo tiene efecto en la víctima, sino que tiene efecto en todos los contextos, en todos los actores, en los escenarios donde se presenta. Fiscal, explíquenos para todos, nuestra audiencia y para nosotros, cómo es el mecanismo de denuncia, cómo la mujer puede denunciar, ya usted nos dice hay un marco legal, esperamos que hayan transformaciones de instituciones educativas, la sociedad, el hogar, dando su aporte para ir cambiando patrones, pero para yo interponer una denuncia, ¿cómo debo hacer? Sí, de hecho la ley habla de que nosotros podemos interponer una denuncia, lo podemos poner en fiscalía, la mujer víctima que se sienta dentro de, violentada en alguno de sus derechos puede acercarse a cualquiera de las 19 oficinas fiscales que tenemos a nivel nacional y ahí va a ser atendida, va a interponer su denuncia, en algunas oficinas fiscales tenemos el modelo de atención que es un modelo en donde se toma la denuncia y ahí se deriva a darle toda esa ayuda integral, hay psicólogo, trabajador social, hay área de ludoteca por si lleva a sus hijos a poner la denuncia, pero también para que los niños no escuchen. Claro, porque no puede, primero emocionalmente no está apta para poder dar la denuncia y está con sus hijos encima, entonces hay cosas que obviamente va a querer evitar que sus hijos conozcan. Entonces en algunas oficinas tenemos este modelo, en algunas no está el modelo totalmente instalado, pero sí tenemos psicólogos instalados dentro de las fiscalías que pueden dar ese acompañamiento cuando las mujeres llegan en crisis. Y han tenido algunos casos fiscales en los que, porque yo he conocido algunos casos, fíjese que los hombres dicen que su pareja como que tiene problemas de carácter y entonces en un momento explosivo ella determina qué denuncia, pero después como que recapacita. Este caso cuando se inicia el proceso en la oficina de atención de la fiscalía, lo dilucidan ahí y pueden, digamos, ya no continuarlo o se inicia hasta que se termine. Vaya, de hecho, eso, fíjese que no son problemas de carácter, esos son los efectos del ciclo de violencia porque el ciclo de violencia está instalado en donde usted inicia una relación y empieza a tener agresiones constantes, pero llega un momento en que se da una agresión que es detonante, es una agresión fuerte. en esa agresión pueden suceder dos cosas, una es que la mujer quiera salir del ciclo y busque ayuda y va y denuncia y otra es que permanezca en el ciclo y luego se viene esa etapa de luna de miel o de reconciliación donde el hombre agredió, se da cuenta y empieza a bajar su agresión y empieza a pedir disculpas y entonces empieza a decir que no va a volver a suceder e inicia nuevamente el ciclo. Pero cuando esta mujer en la agresión logra y dice yo voy a poner la denuncia llega, pone la denuncia y dice me pasó esto y esto llega muchas veces golpeada se manda a hacer los peritajes correspondientes pero ¿qué pasa? que instalada 24, 48 horas ella quiere desistir de la denuncia ¿por qué? porque empieza el ciclo nuevamente porque el hombre le está pidiendo perdón porque le dice que no va a volver a suceder entonces tenemos eso mire creo que es bastante habitual en las denuncias que nosotros recibimos pero ¿qué sucede? que si nosotros no tenemos la colaboración de la víctima muchas veces si no tenemos detenciones lo que sucede es que el expediente está ahí se documenta que se le ha citado que ella no ha querido participar y se procede a lo que el artículo 293 del código procesal penal nos dice a un archivo administrativo pero si la víctima regresa y dice yo quiero continuar porque tal vez ya viene de otro ciclo se reapertura ese expediente y se sigue con la investigación porque nosotros si necesitamos lo que la víctima le sucedió porque ella es la que nos va a acreditar los hechos entonces la necesitamos pero no es el tratamiento de bloquear y decir hasta aquí llegamos y ya no tiene otra oportunidad al contrario y esa es parte del modelo de atención que se está dando licenciada ¿la fiscalía puede seguir de oficio una investigación de un acosador sexual aunque no haya habido denuncia? de hecho si puede iniciar la investigación de oficio porque es un delito de acción pública pero no puede avanzar en mayor medida en la investigación si no tenemos la colaboración de las víctimas porque ¿quién nos va a decir cómo sucedieron los hechos? la víctima nosotros no podemos crear sin el dicho de nuestra víctima una acusación entonces nosotros si podemos y se han hecho en algunos casos que tenemos en redes sociales en noticias periodísticas en notas que hay aviso de delito de contenido sexual que es de acción pública y se inicia la investigación se empieza a contactar pero muchas veces no logramos concretar por el mismo fenómeno del miedo vamos a ir finalizando nuestra conversación esta mañana está la participación telefónica en la número 4 buenos días le escucha nuestra invitada la licenciada Sagastume buenos días adelante yo solamente quería preguntarle yo vivía en un ciclo de violencia en un ciclo de violencia terrible maltratada y yo fui a poner muchas veces la denuncia y quizás en aquellos tiempos no es como ahora mi hija tiene un esposo que vive en un ciclo de violencia entonces no sé si esa es una cadena y ella lo vaya normal entonces ya le puso una vez una denuncia vino la policía y todo pero él sigue él le pide perdón como usted dice pero lo que yo quiero saber es esto ella si va a poner le pusieron la denuncia le citaron a él y ella no fueron ella dijo que no que retiraba la denuncia y todo eso pero si ella llega de nuevo a la denuncia eso continúa ya está eso lo que quiero decir yo si ya está ese fichaje de que él es un hombre violento y puede porque hasta mi nieta tiene problemas bueno pero si ella retiró la denuncia puede haber ahí también un problema porque aparentemente hay como que se archiva el caso lo importante hubiese sido que ella no retirara la denuncia pero ya no respondiera tenemos otra llamada en la línea 2 buenos días hola adelante lo escuchamos licenciada quería hacerle una pregunta si bueno se le cortó la llama nos quedamos hasta acá entonces licenciada de hecho ella mencionó algo que si esto es una cadena fíjese que en psicología hay algo que se llama que es la escalera de la violencia muchas veces cuando uno ha vivido dentro de un contexto de violencia intrafamiliar los hijos en un porcentaje muy considerable replican ya sea de victimaria o de víctima entonces si ella naturalizó la violencia que su mamá recibía entonces por eso es que ella lo ve natural ahora cuál es el proceso empoderarla si es cierto ella puso la denuncia y ya no quiso continuar tendría que acercarse a la fiscalía donde está para verificar el estado en que se encontraba el expediente porque si él no fue detenido probablemente el expediente podría reabrirse pero si él fue detenido y se tomó una decisión judicial por esos hechos tal vez ya no podría volverse pero si hay nuevos hechos claro que puede denunciar y es el momento el trabajo de la atención psicológica es empoderar a las mujeres ¿para qué? para que no se den estas desestimaciones por decirlo de esa manera en este contexto entonces pero yo la invito a que se acerque con su hija fiscalía o al puesto policial más cercano a interponer su denuncia para que le podamos ayudar que el miedo no la calle que sigamos una llamada de un oyente nos dice que no se hace referencia de la violencia cuando es de la mujer hacia el hombre claro y eso existe nosotros cuando hablamos de que las mujeres hemos sido históricamente discriminadas y violentadas no estamos diciendo que no existen casos en donde mujeres agreden a hombres pero cuando vemos los porcentajes son un porcentaje mínimo pero igual el hombre no se avala ningún tipo de violencia ni de mujeres hacia hombres ni mucho menos de hombres hacia mujeres él puede perfectamente presentar su denuncia pero aquí hay algo bastante delicado que es cuando el hombre que ha sido socializado bajo una figura machista y patriarcal quiere y reconoce socialmente que él no cumple con los roles y el estereotipo dado por la sociedad como hombre muchos hombres no denuncian también entonces igual lo invito a que el miedo no lo calle y que ponga su denuncia se da la asistencia a hombres y mujeres en fiscalía no hay discriminación para la atención importante asistencia para hombres y mujeres y en el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 2019 la fiscalía pues con esta campaña que el miedo el miedo no te calles una camiseta negra con el rótulo en anaranjado gracias fiscal por habernos acompañado hoy estuvo con nosotros la fiscal especial para casos de feminicidios la licenciada Ana Graciela Sagastume un gusto gracias muy amables por la invitación